¿Qué son las enfermedades benignas? Desde sus edades más tempranas comienza a conocer su glándula mamaria, a conocerse a sí misma, pero el autoexamen solo no es suficiente. Se necesita en aquellas mujeres a partir de los 35 años hacerse sus mamografías anuales, aunque no siente nada, aunque no presenta ningún síntoma. Y eso se llama mamografía de pesquisa. Y el ecograma mamario es el segundo recurso que tenemos diagnóstico, el cual nos permite también complementar a la mamografía o como ser instrumento de diagnóstico primario en todas aquellas mujeres jóvenes. Entonces existe el autoexamen, el examen clínico, que es el realizado por el médico, la mamografía, la ecografía y obviamente toda una serie de otros recursos tecnológicos modernos que solamente el médico es el que los va a indicar en los casos específicos. Yo tengo 22 años de operada de cáncer de mama y cada vez que hace una jornada yo vengo. Excelente, muy buena. Yo tengo 10 años viniendo a la jornada. Parecen muy buenas, excelentes y es una prevención. Porque la mortandad de mujeres por cáncer de mama es muy alta. Me enteré de la jornada de despistaje de cáncer de mama a través de mi compañera, compañera de trabajo. Y bueno, creo que es una gran oportunidad para las personas de escasos recursos. Lo felicito porque han tenido una organización espectacular. Nos han atendido, a pesar de haber más de 250 personas aquí, no hemos sentido, o sea, cansancio ni nada porque nos han atendido espectacularmente. La Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama es una fundación que está destinada a la educación de la mujer para el adecuado cuidado de sus mamas. Y además de eso, otorgamos los tratamientos de manera gratuita. Dos veces al año hacemos jornada de despistaje de cáncer mamario para colaborar con todo ese grupo de mujeres que no tienen oportunidad de poder acudir a la consulta médica. Son 300 pacientes que atendemos de manera gratuita, que son atendidas por los médicos de la Unidad de Enfermedades Mamarias de aquí del hospital. Y bueno, afortunadamente, pues de esta manera contribuimos también a hacer una prevención temprana, que es la idea. El cáncer de mama tiene un 95% de probabilidades de ser curado si se diagnostica a tiempo. Y ahí es a donde nosotros nos dirigimos con nuestras charlas educativas y con este tipo de jornadas de hacer una detección temprana de la enfermedad para que ninguna mujer muera por la enfermedad. El factor de riesgo son tres. Haber tenido la menstruación antes de los 11 años, haber tenido su primer hijo después de los 30 y, por supuesto, la menopausia. Eso hace que la mujer sea más propensa a desarrollar cáncer de mama, pero nada garantiza que no lo vayas a desarrollar. El cáncer de mama está de segundo en Venezuela, antecedido por el de cuello uterino. El de segundo es el cáncer de mama, es el que causa mayor número de muertes en la mujer venezolana. Está de segundo lugar a nivel mundial también. En el Venezuela se diagnostican más o menos 4.500 casos al año y en el Zulia se diagnostican aproximadamente 360. Entonces hablamos de que hay una mujer casi a diario diagnosticada con cáncer de mama. ¡Gracias!